Mi nombre es Bárbara Perrera, soy estudiante de Comunicación Social, miembro del programa Todos Incluidos y del área de Derechos Humanos. Queríamos invitarte a participar en el Voluntariado de Adaptación Bibliográfica. Este voluntariado está orientado a suplir las necesidades de adaptación de material bibliográfico, material de estudio para personas con discapacidad visual. Las capacitaciones son abiertas durante todo el año, podés inscribirte en el área de Derechos Humanos. Contarte también que las capacitaciones duran cuatro horas por semana. Convenimos los horarios con todos los voluntarios para que no tengas inconvenientes con tus actividades semanales. Así que extender la invitación a todas aquellas personas que estén interesadas en colaborar y remarcar sobre todo que con un mínimo de tiempo podemos ayudar y colaborar en el sostenimiento de material accesibilizado para que todos los estudiantes estudien en igualdad de condiciones. Gracias.